Tal vez el título pueda parecer algo exagerado, pero créanme, este lado del terror es tan flexible que puede llegar a generar cierto tormento para unas personas. Cada vez tenemos la oportunidad de entrar más a fondo entre las catacumbas del terror, esas zonas poco exploradas que muchos no se adentran porque no saben cómo interpretarlas, o peor aún, les provocan cierta incomodidad. Hoy vamos a ver un caso particular, que a pesar de haber sido desarrollado en un viejo RPG Maker, conserva ese toque peculiar que lo hace ser recordado por algunos pocos usuarios que llegaron a jugar esta curiosa entrega. Le agradezco al usuario en pantalla, quien dio su aporte para este video. Debo mencionar que habrá cosas censuradas, y pues lo sé, el juego está hecho en dibujos sencillos, pero ustedes ya saben cómo se pone Youtube al ver un pixel de teta. Sin más que decir, vamos allá. Amatoria es un juego que desde el nombre ya empieza a ser extraño, un título que si le preguntases a tu hermano, a tu primo o incluso a tu amigo, no tendrán ni la menor idea de que ese juego existía, o siquiera pensarán que ese nombre se asocia con un videojuego. Por allá en el 2012, en esas épocas donde Youtube era más amplio y flexible, surgiría esta moda, si es que se puede llamar así, de jugar títulos desarrollados en RPG Maker. De ahí surgen muchos conocidos como The Madfather, Eve, Yumeniki y entre otros varios que debido a su curioso diseño y profundidad en su historia, pudieron tener un lugar en la mente y el corazón de los usuarios. Sin embargo, mientras unos se levantaban y dejaban su huella, otros a duras penas podían hacer ver su sombra entre la multitud. Amatoria es uno de esos, un juego desarrollado en RPG Maker XP o 2000 si no estoy mal. Se sabe que fue desarrollado entre el 2012 y 2015, pero poco se conoce sobre el desarrollador. A duras penas se sabe que su creador se conocía como Adrian Zamora, pero nada más. La mayoría de enlaces de descargas se encuentran caídos, páginas web que ya no existen y lo poco que se puede encontrar son versiones poco pulidas y hasta puede que contengan virus, siendo la única evidencia de estos videos que ven en pantalla. Un contenido que tiene entre 10 a 15 años de antigüedad, así que ya pueden imaginar lo viejo que es este título y además misterioso. El juego es bastante corto, cuenta con tres finales si no y mal. Ninguno de ellos es mejor que el anterior. Todos nos dan un resultado igual de retorcido que su corta trama. Vamos a ver qué es lo interesante en este curioso título. Amatoria nos envuelve en la vida de Luisa, una muchacha que demuestra un disgusto notable por el día de San Valentín, precisamente porque ella no tiene pareja y no puede disfrutar de este momento al lado de alguien. Digamos que es la situación por la que muchos de nosotros hemos pasado o algunos siguen pasando. Unas personas se adaptan y aceptan su soledad, pero luego está Luisa, que ni modo de culparla. A ella le pesa bastante el hecho de que nadie le preste atención ni para ir a tomar agua en un parque. Luisa tiene una amiga que se llama Beatriz. Esa amiga tiene un hermano que se llama Héctor y Luisa está enamorada de ese tipo, pero nunca ha encontrado la forma de confesarse con él. Entonces un día Beatriz decidió arreglar una cita con su hermano para que pudiera ver a Luisa, específicamente en un hotel conocido como Amatoria. Dentro de este lugar es donde se desarrolla toda esta corta historia, que rápidamente evoluciona en una anécdota terrible en donde Luisa termina dándose cuenta de una verdad asquerosa. Y es que Héctor practicaba el delicioso con su madre y con su hermana. En pocas palabras, una familia incestuosa. Jugar con las emociones de alguien solitario y triste por no tener pareja es el peor error que pudieron haber cometido. De ahí salen los tres posibles finales que les comenté. Todos terminan con una o dos muertes por parte de Luisa, en un afán de desahogar su profunda rabia contra toda esta situación. Y este tema en particular es lo que hace el juego más original, a pesar de que no haya sido muy reconocido en su momento. Hay personas que no pueden soportar el hecho de estar en soledad, lo cual es completamente comprensible, pues la soledad es bastante fría y únicamente vas a estar contigo mismo, que en muchos casos no es la mejor opción, porque curiosamente cuando estamos solos es que nos damos cuenta de lo mal que nos tratamos a nosotros mismos. Aunque aquí no se profundiza mucho en el trasfondo de cada personaje y solo se nos muestra los desenlaces crudos, sirve de ejemplo para esas situaciones en donde conocemos a personas sufriendo por este vacío emocional y que en vez de ayudarles, terminan jugando con ellos. De hecho, Luisa termina haciendo toda esta masacre porque Beatriz, quien juraba ser su mejor amiga, terminó traicionando su palabra, jugando con sus emociones y provocando que la tristeza de Luisa se transformara en la rabia que sirvió de combustible para acabar con todo de la peor manera posible. Algunos podrán pensar que estoy exagerando con esto, que es solo un juego de RPG Maker viejo que alguien hizo porque estaba desocupado, pero desde que me he envuelto dentro de este mundo de los juegos, me doy cuenta de que no todos los títulos están hechos para divertir, sino que funcionan como auténticas novelas interactivas que pretenden darnos un mensaje más profundo, algo que trasciende del gameplay y te hace reflexionar. Obviamente va a haber títulos que son tremendamente malos a propósito, pero hagamos de lado esos títulos y prestemosle atención a esta clase de obras como Amatoria. Aunque Amatoria es un juego bastante sencillo, no quita el hecho de que pueda dejarte pensando, por lo menos un poco. Pensar que toda esa vorágine de caos y sangre pudo haberse evitado si tan solo Beatriz hubiese sido sincera desde el principio. Sería más soportable un no te ama a una ilusión que rápidamente terminó siendo destruida. Y ojalá Héctor hubiese estado con otra chica, pero darse cuenta de que ese amor al que le darías tu vida, terminó acostándose con su propia madre y con su hermana, es algo que puede volver loco a cualquiera. Y no en el sentido de perder la cordura, sino el de perder los estribos y terminar acabando con todo lo que vea en su camino. Por eso es mejor no fastidiar a las personas que tienen algunos problemas emocionales debido a ciertas ocasiones o sucesos. Muchas veces pensamos que es simplemente algo pasajero, o que la persona es alguien inmadura por no saber soportar las dificultades que ofrece la vida. Pero poco nos ponemos a pensar que esa persona siente un agobio tremendo, una tristeza profunda y una pesadez inmensa, por algo que a vista de nosotros es algo ridículo. A mi parecer, es curioso cómo estos juegos podían llegar a tocar temas delicados o poco concurridos en el mundo del terror. Recuerdo que los juegos que salieron en esas épocas eran más misteriosos y me atrevo a decir que más profundos, a comparación de los varios juegos de terror que hoy en día salen a la luz. Es curioso cómo a medida que ha pasado el tiempo, los juegos han cambiado y se han amoldado a su público. Cuando antes podíamos ver este contenido erótico en los videojuegos sin tanto escándalo, ahora si esto saliera a la luz probablemente no terminaría muy bien. Además, el acercamiento que le da al tema del erotismo y el incesto es bastante sutil y en algunas ocasiones gracioso. Lo digo porque no me esperaba que la madre fuese una dungeon master que tuviera a su hijo como un esclavo para sus más oscuros y retorcidos deseos sexuales. Pero aquí también podemos ver un detalle particular. Todo este embrollo con la familia de Héctor sucedió porque la madre se divorció de su padre. Entonces ya podemos empezar a cuadrar los cabos y entender que todo esto nada más es una forma de desahogar la frustración, la rabia y probablemente la tristeza que pudo haber sentido esa madre ante una situación tan dura como el divorcio. Lo mismo se podría decir de la hermana, aunque también no podemos negar que todos tres son unos degenerados. La trama de este juego me recuerda a las relaciones forzosas que algunas familias tienen entre familiares, específicamente entre primos o tíos. Lo digo porque entre mis familiares existe este tipo de relaciones y no, mis papás no son primos. Pero a un familiar en particular se le ocurrió la grandiosa idea de meterse con una de sus primas. Y no solo se la llevó al colchón, sino que también creó una familia con ella. Spoilers, no terminó para nada bien. Y uno creería que estas historias son contadas con las falanges de los dedos, pero el tema del incesto sigue siendo algo grave hasta el día de hoy y puede que haya casos que no se registren ante la ley por lo escurridizos que pueden llegar a ser estos casos. El juego tiene una segunda entrega, pero sinceramente no le encontré mucha gracia. Las actuaciones de voz, los dibujos y el entorno no es el mismo que el primer juego. Al menos en la primera entrega podías sentirte más intrigado por saber lo que realmente pasaba con Luisa, pero el otro ni siquiera puede entenderlo con total claridad. Si alguien lo llegó a jugar en su momento, me encantaría leer su comentario. Recuerden, no jueguen con los sentimientos de las personas y no se tiren a sus hermanas o a sus madres, Dios mío. Mejor paguen a una cariñosa. Soy Eason Lee, un random de internet.